Recuerden que si tu suegra es una joya, nosotros tenemos el mejor estuche, Cepelio Ramírez. Ramírez, gracias. Usted puede morir tranquilo. Vamos a los invitados. Gracias. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán. El señor Juan Román Riquelme, futbolista. El señor Antonio Gazaya, humorista. El señor Melchor Reyes, empresario turístico. Y la señorita Dalis Ferreira, anzuelo para retener al público masculino. Qué linda mesa. Qué revento, ¿eh? Hermosa, de vidrio. ¿Motas, Antonio? Bien, bien. Qué glamour, cuánto glamour. Vamos a comer, ¿eh, chicos? Vamos a comer impresionante. Dalis, querida, apúrese. Estamos con Juan Román Riquelme. La verdad es que el plantel de boca está dividido entre águilas, palomas. Eso es lo que ellos dicen. Esto es una mentira. Los periodistas que hablan y sin conocimiento de causa la sienten bien adentro. Y por mí que la chulen. En Boca no hay el conejo de palomas, no somos pájaros. Y está demostrado que no somos pájaros porque en la cancha nos ponemos huevos. Querido, ¿está el miedo con Maradona vos? Eso es lo que ellos dicen, los periodistas. Pero no me siento para nada enojado con Diego Armando Maradona. Es una etapa que no me hace feliz. No querés amigarte, no quiere amigarse. Querido, tenemos una persona que te quiere mucho y te admira y que te puede llegar a convencer. ¿Estás dispuesto a escucharla? Sí, por supuesto. Contestó con su mirada. Son muy perficaces. Tiene mucha expresión este chico. Hola, ¿con quién hablo? Hola, sí, Mirta. ¿Con quién hablo, señora? ¿Quién es usted? La mamá de Román. ¡Ay, la mamá de Riquelme! Momento, momento. ¿La estás escuchando? Hola, Romancito. Sí, ahí te escucho, mamá. Te estoy escuchando perfectamente. Me pone muy feliz saber que estás hablando con la señora, a mí está alegrada. Señora, su hijo está muy emocionado. Por favor, mira la cámara. Es fuerte verlo a Román. Una sonrisa para tu mamá. ¡Ay, es tremendo, chicos! Un aplauso tremendo. No, no, no. Te digo, Mirta, por los tiempos que manejan, habrá empezado a discar antes de ayer. Es verdad, chicos. ¿Cuánto, Rodri, hiciste? Fantástico, fantástico. No hay nada para tomar. No hay nada para tomar. Sí, a ver, toma, mi amor. No hay nada para tomar. No hay nada para tomar. Fantástico, ¿eh? No me suceso ni todo. ¿Cuántas flores? ¿Pero qué me manda el corcho Rodríguez? ¡Tanta blanca! ¡Ay, Antonio, qué grande! ¡No! Eso basta, Antonio. Está tentado, está tentado a robar. Es un chiste román. Resulta que iba un señor caminando por la calle y le pregunta al otro, dice, disculpeme, señor, ¿usted vio quién dobló la esquina? Y el señor dice, no. Cuando yo pasé, la esquina estaba doblada. Claro, todo por la esquina. Bueno, justamente yo tengo una empresa de turismo en el garaje de mi casa. ¿Tengo otro chiste para contar? Tengo mucho chiste. Mira la cámara, por favor, contando el chiste. Una rata sube a un ascensor. Y bújelo con las manos. Empréselo con las manos. La ratita sube al ascensor y el ascensorista le dice a la ratita, ¿qué piso? Y la ratita dice, mi colita. Es un chiste así de hacer.